Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercaron Tanto así que yo llevo tu sabor Pero tú llevas también sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte y conversar Yo tanta vida yo pedí Que por fuerza llevas ya sabor a mí No, no pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo Vanidad de mi vida Doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años muchos más Yo no sé si tenga amor la eternidad Pero allá tal como aquí Amor, en la boca llevas ya Sabor, sabor a mí 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 Aerial Yo no sé si